No se la pasan hablando de mí, tan de naranja, eso yo lo sé Tienen envidia a mí, si no es mí, me quieren manda, que quiere Que están guerreando con los gretis de mi ruta Y no le haga otro lo que no te gusta Ando con la morena y se pone bruta Si saco y si asuta, po 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 La molleta Tu cree que por qué te rula ahí, conmigo te vay por ahí Lo siento, no eres de misa y con tu bebida te puedes quedar por ahí Tu cree que por qué te rula ahí, conmigo te vay por ahí Lo siento, no eres de misa y con tu bebida te puedes quedar por ahí Así que ruede, 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 ruede. Siento pisaje y al final nada te sale. Cuando lo moví de espalda tú te sofócate. Conmigo tú quieres liquidarte y la movie que tú haces no me impresiona, tú no vayas a gomeja. Ruede durísimo, tengo una fila de tigres sofogadísimo. Siempre con lo mío mi flow bajo es perísimo. Si tú estás buenísimo yo rompo el codicímetro. Ruede durísimo, tengo una fila de tigres sofogadísimo. Siempre con lo mío mi flow bajo es perísimo. Si tú estás buenísimo yo rompo el codicímetro. ¿Tú crees que por qué estoy rula ahí? Conmigo te vas por ahí. Lo siento tú no eres mi sal y con tu bebida te puedes quedar por ahí. ¿Tú crees que por qué estoy rula ahí? Conmigo te vas por ahí. Lo siento tú no eres mi sal y con tu bebida te puedes quedar por ahí. Así que ruede, 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 ruede. Así que ruede, 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 ruede. Así que ruede, 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 ruede. Así que ruede, 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 ruede. y no tu dose da noche me vaya bora y trueno no te ves mal pero tú no eres mis amigos todos estos bebidos puedes quedar ahora 앞에 hígado ponerle izinow definitely Así que ruede, 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 ruede. ¿Qué fue? La Molleta, Iwan, el productor de oro, Baby MC, La Romana en alta, Cotera Record, Christian, Casa Blanca, Besa Flow, comida de perro. 829 Music. ¡Wow! Dando oportunidad a los nuevos talentos, La Molleta, Molleta. ¿Cómo tenís adentro de la música urbana? Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Oh, mi amor, como todos saben. Mi amor, mi amor, no te juegues conmigo. Yo, mi amor, son 42, pero yo todavía puedo. Yo no sé. No, no. No lo puse, que prende. No, porque el Fanuña me ve y se imagina como el cocodrilo que no prende ni en bajar. No, porque el coco está listo. Son los años ya. ¿Eh? Son los años, sí, el trabajo. Bueno, mi amor, mira, como todos saben, yo surgí en el concurso de musicólogos de Tandem Granja Remix. El apoyo de los seguidores míos ha sido el final, ¿eh? Ustedes son el final. ¡Dura la molleta! ¡La molleta dura! Sí, entonces, yo tuve una presentación hace poco aquí, cuando vine con Super Kenny. Y también fue el mismo recibimiento, el mismo apoyo. Yo siempre apoyo a la música urbana, ¿verdad? Claro que sí, los nuevos talentos. Yo soy el vaina de la foca, ¿cómo se llama, Matías? Yo soy el Santiago Matías de la televisión. ¿Tú sabes qué yo quiero a ese muchacho? Ese muchacho me dio una definición esta semana como nadie. Me interpretó, me cogió los trucos. A mí lo que no me gusta es que él dice que es el Freddy Ibragoico de este tiempo. Es más, voy ahí esta semana a la foca, voy a ver el programa. Entonces, ahí yo me quedo esta semana porque voy a transmitir en vivo mi show, el juqueo de la mega, desde las 3 de la tarde con Janeiro Matos hasta las 7 de la noche para Nueva York porque los premios se verán el martes. Entonces, atención, Santiago Matías de la foca. Es que yo no funciono así, Emilio. Una gente boceando, me traba la cámara. Yo no funciono así, pero yo funciono con un apuntador o con una chula. Es que yo no funciono así. Pero yo es lo que te estoy cuidando la vida. Si vas a ese programa, ve con una glove. Ah, bien. Ve con una ametralladora. Es que yo no estoy impuesto a trabajar. Yo vengo de Telemundo y Univisión. Mira, por ejemplo, a mí nunca me enseñan a darle la espalda a la cámara. Bueno, ese es mi estilo. Ah, por favor. Conclusión, si vas al programa, ve con una glove y con la molleta. Ahora, molleta. Escúchame. No está dura. Molleta, perdóname. Una voltecita, molleta. Perdóname. Molleta. Pachá. Un segundo. Molleta. Yo sé que soy natural. Tú estás comible, masticable, digerible y nunca vomitable. Emilio. Emilio. Tú no puedes ahí, tú no puedes ahí. Pégate y gana en las redes. Y pégate y gana en las redes. Y pégate y gana en las redes. Estamos conectados con la potanga, la bella Ferrari y Cabeza Rizzo. Dale. Estamos totalmente en vivo, conectados con ustedes desde nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte a nuestro canal, arroba pégate y gana con el pachá. Y también síguenos en nuestras cuentas de redes sociales, tales como Instagram, Facebook y Twitter, como arroba pégate y gana con el pachá y arroba las divas del pachá. Bueno, estamos también conectados con las redes de Gailen, la molleta, muchos seguidores. Y te pregunta Raúl desde Puerto Plata. Gailen, ¿pa' cuándo está el tema con el Super Nuevo? Queremos fecha. ¿El Super Nuevo cuándo es? Sí, nosotros tenemos un proyecto en pie, le vamos a rodar el video. Ya luego que el video se ha rodado, entonces le vamos a dar contado para la calle. Bueno, señoras, seguimos disfrutando del programa líder de todos los sábados. Pégate y gana con el pachá. ¡Márchale en el fanuñé! Nosotros seguimos disfrutando de esta joven talentosa que ha marcado un hito en el género urbano. ¿Hacían falta que las nuevas en el género urbano de la mujer se refiere a Pamela? Así es, desde la romana, representando a la mujer dentro de la música urbana, en el alma y la voz del pueblo, Gailen, la molleta. Toma asiento para yo explicarte en el papel de cada una y su vida. Tú eres la amante, la que usa cuando el ego de hombre quiere saciarse. Como está disponible, te usa para... Yo soy su nena, lo llamo cuando yo quiera, las veces que quiera. Y si no me responde, hay problema. Cuando tú lo llamas, el teléfono te cierra. Ahí está la diferencia, en que los rangos se respetan. El dinero contigo lo usaba... No. 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 Al final te quedas sola, él siempre termina en mi cama. Que no te quede duda, yo soy la primera dama. Al final de la jornada yo siempre seré su padre. Que no te quede duda, yo soy la que tú lo tienes involucrado. Yo no entiendo entonces el porqué no me ha dejado. No me ha dejado lo suficiente para quitarme lo di al lado. Pila de vuelta barajado. Si digo que él no va para ahí, él sabe que no va para ningún lado. A ti muchas veces te ha plantado porque no te necesita y se queda en casa haciéndome mandado. Cuando más de un p***, chao. Tenlo por seguro que fue que lo mande usado. Que te contigo nunca me importado, todos los hombres pegan cuernos. Cuando el público no cuachao. Que se siente saber que siempre seré quien manda. Sobre ti de todas, yo soy la primera dama. Al final te quedas sola, él siempre termina en mi cama. Que no te quede duda, yo soy la primera dama. En la vista de la gente siempre serás la arrastrada. Que no te quede duda, yo soy la primera dama. Al final te quedas sola, él siempre termina en mi cama. Que no te quede duda, yo soy la primera dama. Al final de la jornada yo siempre seré su padre. Que no te quede duda, yo soy la primera dama. ¿Qué fue? La molleta. Nata Record produciendo. Dímelo, Gotera. Record. 829 Music. Christian Casablanca. Al final de la jornada, yo soy la primera dama. ¡Aplausos para la molleta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En vivo! ¡En vivo y esta bella! ¿Qué tenemos más adelante?